qué tal amigos les saluda juancito blow nuevamente aquí en el parque morazán señores sólo explicándoles que ya van a comenzar a renovarse el parque libertad ya que va a haber unas unos eventos es un par de días como un festejo de inicio y celebrando también el halloween van a llegar varios personajes famosos van a llegar artistas va a estar el combo cuscatleco ya dentro de un par de días pues se va a inaugurar nuevamente aquellos bailes que estábamos esperando de hace tiempos y estaría ya jaira va a llegar y van aníbal va a estar también joselito pues van a estar varios conocidos lidian que ella es nueva se va a incorporar en el grupo cuscatleco señores por si no lo sabían lidian pues va a ser la nueva integrante de ese combo pues esperamos que todo le vaya bien y que pues que luche y que siga bailando así es que disfruten ya pues se van a reiniciar nuevamente el parque libertad así que desde aquí de este san salvador les saluda juancito blow gracias un saludo ¡Gracias! 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 ¡ optionaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mía cantista! ¡Que viva! ¡Vamos, mía cantista! ¡Vamos, mía cantista! ¡Muchas gracias por ver a los que nos asustieron! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta el otro año en baile, creo yo! Él dice que la mira y siempre. ¿Ahora la puedo ver? ¿Ahora en la noche? ¿Cómo se llama? ¿Todo con el que se llama? Su hogae de la familia. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Vamos a subir. Y vamos a subir. Ahí lo vamos a abrir. Ahí, la grande. ¡Muchas gracias! No, no te vayas pues, no te vayas. ¡ceğim Guns, 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 Guns. ¡Vamos, Chica! ¡Vamos, Chica! ¡Me gusta, va la mujer! ¡Famos chica para las mujeres! ¡No te vayas! ¡Buenos bandas, sinto de la mira y rápidas! ¡Buenos bandas! ¡Suscríbete al canal!